Buen día y bendiciones. Hoy, martes 6 de diciembre del 2022, en Informando con Filillo TV Show. Informaciones. Vamos a aclarar muchas cosas que se dicen. Y me dijeron, Filillo, pero habla de lo de Mosa, al que le tienen una campaña sucia. Vamos a aclarar algo. Mosa, la para, es un artista de República Dominicana. Un artista querido por todo tipo de público. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Esa mala campaña que le están haciendo, de que cuando él va a lanzar un disco, pasa algo. Entonces, vamos a hablar un ejemplo, vamos a hablar. Entonces, a lo foque, cada vez que tiene un bochinche de lo delpa, coge view, dice que mira, ya se iba a retirar. Ah, se iba a retirar y que DJ Nabil. Todo eso es propaganda, mi gente, para el coge view, porque es el tipo más inteligente en eso de view. Ah, pues entonces, como se anunció eso, es un azar que tiene a los foques, porque mire, ayer le cantaron 21 años a una gente que le robó los perros a Lady Gaga. Recuerden, mi gente, todos los días pasa algo. Todos los días pasa algo. Cuando los foques van a anunciar algo, pasa algo también. Porque es que todos los días pasa algo. No es por el artista. ¿Ustedes quieren darse cuenta? A los foques, hoy cumpleaños. ¿Verdad? Y le deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones. Que Dios los siga bendiciendo y que su proyecto siga creciendo. Mucha gente sabe que él es un ser humano. Él tiene cosas malas, pero como tiene muchas cosas buenas. Y nosotros lo decimos. Nosotros decimos en Informando con Filillo TV Show. Sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Dale a la campanita, dale a Me Gusta, comenta y comparte los videos. Y cuando lleguemos a los 500 suscriptores, estaremos regalando a nuestros seguidores. Pero como les seguía diciendo, oigan, mi gente, eso es mito de la persona. Bueno, eso es lo que era. Eso no se lleven de eso. En Informando te decimos las cosas como son. Las informamos como son. Recuerden, todos los días pasa algo. Hoy cumpleaños, Santiago Matías. Hoy pasará algo. Hoy pasará algo, porque todos los días pasa algo. Mozart no está tirando canciones. Murió amable. Él no tiró canciones ese día que murió amable. Porque todos los días pasa algo. Escuchen bien, escuchen bien, porque están mal informando a la gente y le tienen una campaña a Mozart. Por un lado le conviene a Mozart, porque siempre está en la paleta y siempre lo están mencionando. Pero por otro lado, eso le hace daño. Eso le hace daño a un artista querido que no trae controversia. Todos los días pasa algo, mi gente. Entonces, si yo voy y busco un artista. Miren, a los Fokers, cuando anunció que iba para Miami, hace mucho con el problema que hubo, que supuestamente, supuestamente alegadamente, que le dieron una galleta. Eso yo no me meto en eso. Eso son cosas personales, pero decimos las cosas como son y no, y yo no tengo prueba de eso. Pero cuando él anuncia algo de su proyecto, ese de su proyecto, ese día pasa algo. No es porque, porque él lo anunció. Si Mozart tiene una canción, ese día que él tiene una canción pasa algo. Al otro día que él no la tira, también pasa algo. Cuando él anuncia, pasa algo. Y cuando no la anuncia, también pasa algo. Porque todos los días pasa algo. En informando te decimos las cosas como son. No hablamos por hablar. No maltratamos, no criticamos. Hay que informar a la persona. Hay que informar a la persona. Mándale este videíto a toda esa persona para que entienda. Porque le tienen una mala campaña a Mozart la para. Un artista querido y amado por todos. Recuerden que todos los días pasa algo. No importa si sea Mozart, sea Alfa, sea Lápiz, sea Vaquero, sea Don Miguel, sea Secreto. No importa quién vaya a actirar una canción. Va a pasar algo. Siempre porque todos los días pasa algo. Lo que pasa es que se han cogido con él y cuando él tiene una canción, ¿qué pasa? Ah, mira, pasó esto. Se agarraron y dijeron que la lluvia. Sí, pero él anunció que iba a tener una canción, ¿verdad? Pasó lo de la lluvia. Entonces, antes de lo de la lluvia había pasado muchas cosas y él no había anunciado canción. Entonces, no se fingir en de eso, no se fingir en de eso porque todos los días pasa algo. En este mundo, todos los días pasa algo. En todos los países del mundo, todos los días pasa algo. No una sola cosa, sino varias cosas. Esperen más informaciones y más aclaraciones de muchas cosas que hay que desmentir y aclarar y decir las cosas como son. Sígueme en mi plataforma, en mi plataforma de Filillo TV Show. Dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos. Filillo TV Show informando. Bendiciones. Adiós.